Bueno, está terminando la primera noche de cocineros argentinos en Chile, en Osorno, aquí en el Sonesta, un maravilloso hotel. Una de las organizadores y de los chefs que vinieron a darle el gusto de saborear comidas clásicas argentinas a los turistas o a los vecinos de Osorno es Mavi Jaichenko. Mavi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Bueno, rotundo éxito. Sí, impresionante. Impresionante. El restaurante a pleno, lo decíamos recién, más de 14 familias esperando turno para ingresar. ¿Cómo se sienten con esto? No, qué bueno, eso no lo tenía, mirá qué bueno. La verdad, bárbaro, muy contentos por la invitación primero de Pedro Misari y Johnny Flores, que son chef ejecutivo del Sonesta y el gerente, y realmente súper agradecidos. Nos recibieron más que bien en la cocina. Sabes que cuando entras a cocina ajena tienes que estar invitados. Y la verdad que los chicos nos reayudaron, les di de probar dulce de leche a todos, así que... ¿Los compraste por el estómago? Sí. Y eso es infalible, no podés. Primero conté más, pero les conté que era coba cuchada. Bueno, ¿qué le están convidando a los vecinos de Osorno esta noche, en la primera noche de cocina argentina en Chile? La idea es trabajar con productos que tienen ellos, recetas de Argentina. Así que lo que se hizo fueron empanadas caseras, empanadas de carne con masa casera que nos dio la receta Silvio Valdemort. Me río porque está soplándome, está acá. Después el cordero abraciado, el cordero abraciado al horno despacito, no, en cocción lenta, que también se me va de vos. Y después el que manejó toda la... Buenas noches Silvia. Hola, hola. Tenemos varias cosas. Lo fundamental era esto de guiso de lentejas, guiso de lentejas también. Impresionante, hicimos guiso de lentejas. También parece que lo hizo todo Silvio Valdemort. No, no. Nosotros no somos. Y después pan, viste, el argentino es panero. Es distinto el pan de aquí que el pan de Argentina, ¿no? Es distinto. Es distinto porque tienen otro tipo de harina. Y entonces el producto es distinto. Y lo trabajan de otra manera también. Se trabaja de otra forma. Sí, pero nosotros somos paneros, así que creo que nos conocemos las mil y una maneras de cocinar pan. Con distintos sabores, distintas técnicas. Está la posibilidad, lo hablábamos hoy con el gerente de este hotel, con Johnny Flores, la posibilidad de allí por septiembre traer Cocina de los Lagos aquí a Osorno, ¿no? Sí, es la idea, sí. Yo también me entiendo y estoy contenta. La verdad que, ¿sabés que en Chubut hay muchos festivales? La idea es hacer, mostrar a través del festival nuestra región, nuestra provincia, Chubut, donde vivimos. Así que esto de hacer gastronomía turística, como le puso el nombre por nosotros, me parece que está más que bien ese nombre. Más allá de eso, también hacer intercambio, o sea, generar esa camaradería, ese intercambio con otros cocineros de otros países. Podemos hacer millones de cosas. Y hablando de Pablo Soto, presentánoslo y contanos qué se viene para Comodoro, ¿no? Comodoro invita. Pablo Soto, cocinero, manejó la cocina. Valdemoro dio la receta, Pablo Soto manejó la cocina. Un capo, un amigo, él es... Para mí representa a todos los cocineros de Chubut, era una sola persona. Y ese organizador de Comodoro invita, lo tenemos por suerte y nos acompañó. Pablo, buenas noches, bienvenido a Sorno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación y la verdad que muy contentos y muy cómodos en este hotel y nos han recibido de manera maravillosa. Bueno, contanos tu experiencia. ¿Primera vez que cocinás afuera de Argentina? No, primera vez que lo hacemos acá en Chile y la verdad que estuvo muy buena la actividad que desarrollamos a la mañana, que fue una visita al mercado local donde pudimos ver productores y pescadores artesanales y, bueno, elaboramos, como contaba Mavi, recetas a base de productos típicos de la región, recetas argentinas, ¿no es cierto? Un poco para generar este intercambio de conocimiento entre las diferentes cocinas. Sí, luego Valdemoro siempre dice que hay que volver a los sabores de la casa de la abuela. Hoy, recorriendo esta feria de Arraue, creo que le pasó un poco a todos, ¿no? Como que se encontraron con eso de decir, qué bueno volver a la feria de productores, la feria del producto que llega directamente de la mano del que siembra la semilla, la cuida y luego la cosecha. Exacto, yo creo que todos nos acordamos, uy, esto hace 15 años sentía ese olorcito o iba a tal mercado y hoy por hoy esos mercados están resurgiendo en Argentina después de un tiempo de haber sido borrados del mapa y creo que tiene que ver un poco con el crecimiento de las ciudades. Hoy por hoy los cocineros estamos en busca de esos productos, de la mano de los productores y como lo dice Silvia, volver a las recetas de antes que eran las recetas originales, ¿no? Las verdaderas. Correcto, bueno. Comodoro invita, ¿cuándo y cómo hacemos para disfrutar de esa invitación a una de las ferias gastronómicas que ya está puesta en el calendario nacional, no? Bien, desde ya que están todos invitados, es una fecha más del calendario de festivales... ¿Valdemoro está invitada? Por supuesto. Obvio, obvio, me invito sola. Por supuesto. Y ustedes también, que nos han acompañado en toda esta movida de cocina internacional. Y bueno, como les decía, es una fecha más del calendario de festivales que tiene la provincia. Este año se va a desarrollar el 28, 29, 30 de octubre en el predio ferial de Comodoro y Adavia. Es un lugar que tiene capacidad para 20.000 personas. Y la idea y lo que vamos a llevar a cabo en conjunto con la Cámara Hotelera Gastronómica de la Patagonia Central, con quien trabajo para organizar este festival, es de que todos los festivales de Patagonia, en lo posible, estén presentes y podamos disfrutar y hacer nuestra publicidad, nuestro turismo gastronómico, como decimos, que cada uno tenga su aporte en Comodoro Indita. Mavi, bueno, venís de un tiempito de mucha movida. Terminó hace muy poco Cocineros Argentinos, allí en Lagopuelo, en la Cocina de los Lagos, exitosísima, con mucha adrenalina de la producción, de la ejecución y también de esto de ser solidario. Porque cada vez que se cierra Cocina de los Lagos es con un evento solidario, ¿no? Sí. En general todos los festivales de Chubut se terminan con eso. Este evento solidario surgió en el primer festival de Comodoro Indita. Se hace el domingo, son viernes, hay domingo, generalmente los festivales, y el domingo se cierra el almuerzo, donde estamos todos los cocineros, valga la redundancia, cocinando. Este año volvimos a hacer Cordero, ya que tuvo tanto éxito, Cordero al asador y Langostinos al ajillo, en unos discos, tipo discos, que nos mandamos a hacer bien grandotes. Y fue una fiesta, porque el espectáculo es lindo. Todos los cocineros nos levantamos tempranito para armar todo eso. Y este año todo lo que se recaudó lo donamos a bomberos voluntarios del Lagopuelo y al hospital de la zona. ¿Qué te genera esto de decir, bueno, la vida me dio la posibilidad de brindar, quizás lo más lindo que puede brindar uno, que es con el amor la comida. O sea, darle de comer a otra persona. Y en esto de darle de comer a otra persona, también la posibilidad de ser solidario, quizás con gente que lo necesita, con chicos que necesitan un elemento para ir a la escuela, un par de zapatillas. ¿Cómo te movilizas esto? La verdad que está... ¿Cómo me querés hacer llorar, Fabián? Si yo no lo voy a esta vez, no. No, está bueno. Porque aparte es... Lo hacemos entre todos. Ahí no hay recelos de cocineros. O sea, en ese mismo momento somos todos iguales, todos compañeros, y es por una causa. La que sea en ese momento, pero es por una sola causa, que es ser solidario. Es una devolución a la gente, y creo que hasta nos hace bien a nosotros hacerlo. Es como que... No puede no existir eso. Es el momento de reunión donde somos todos iguales. Y eso es maravilloso. Lo voy a ir. Y hoy, ¿cómo llegan aquí a finalizar mañana, en el Día de la Madre, un día especial también? No llores. No, no voy a ir. ¿Cómo llegan a terminar este segundo día? Bueno, mañana tenemos el almuerzo divino, hermoso. Día de la Madre. Vamos a hacer... Aproveché, mandarle un saludo a todo el mal. Sí, le voy a... Perdón, no voy yo. Voy a mandarle un saludo a Betty, a Valdemoro también, que es madre, ya que está. Y a la mamá de Miguel, a todas las madres en general. En Rece festeja acá en Chile el Día de la Madre. Y vamos a hacer clases de cocina. Armaron un espectá... Armaron un evento dentro de otro evento. Ellos festejan el Día de la Madre en el salón de convenciones que tienen. Y armamos el otro evento dentro, que es dar clases de cocina. Va a estar Silvia Valdemoro, Pablo Soto, Sofía, yo... Va a haber espectáculos. Va a estar Pedro, sí, por supuesto. Pedro es el que manda. Va a haber espectáculos también. Así que vamos a ver de mostrarle a Chile un poquito de Argentina. Es la idea. Y nada, eso. Yo creo que la cocina... ¿Van a enseñar a ser una buena milanesa? Vamos a... ¿Cómo es la mejor milanesa? Es Pablo Soto. O, bueno... O Silvia Valdemoro, Pablo Soto. Pablo Soto. La milanesa de Comodoro. Alguna vez que cociné una milanesa de Peseto, para mí la milanesa verdadera, o la más rica de Peseto, alguna vez cociné en una radio una milanesa de Peseto y lo transmitían en vivo en Comodoro. ¿Qué decían? ¿Se siente un aroma barro? Exacto. Transmitían, ellos venían y contaban todo lo que íbamos haciendo. Pero bueno, por empezar la carne, digamos. Hay diferentes tipos de carne para hacer una milanesa, pero yo creo que la milanesa de Peseto o la milanesa de Cuadrada es la que reúne los mejores resultados y la que dan los mejores resultados. Por supuesto, frita. La milanesa al horno... No puede ser al horno. No, la milanesa es frita. Vamos a empezar a hacer la milanesa, cortamos el escalope, lo podemos golpear un poquito para que ablande las fibras de la carne y lo vamos a dejar en una inglesa. Una inglesa es una salsa que se compone de huevos, ajo, perejil. Puedo agregar un poquito de leche como para ayudar y tiernizar y sumerjo la milanesa en esa preparación durante una hora para que vaya tomando todo el saborcito al ajo y después lo que hago es agarrar y pasar por dos preparaciones. Primero por harina, huevo y después pan rallado. De esa manera obtengo la milanesa ya apanada y refrigero estas milanesas. ¿Para qué? Para que la apanado después cuando yo la vaya a freír no se me despegue. ¿No es cierto? Dos horitas de heladera y una vez que las tengo listas y estoy preparado para comer todos los comensales ya están en la mesa recién ahí voy a hacer una fritura, una fritura profunda con un aceite a 160, 170 grados y nada más, un acoplaneamiento clásico creo que son las papas fritas. Valdemar, ¿cuál es la mejor milanesa? Y la mía, obvio. A ver cómo es. Mira, te abrí la puerta y todo. Pase. Pase. Un saludo y tu saludo. Lo logramos. Ahí está, ahora sí. Yo te digo como hago la milanesa, el pelleto lo corto como, bueno, también utilizo pelleto cortado relativamente finito, le doy unos buenos golpes y la hago de un tamaño así, la extiendo así, golpeándola para romper las fibrillas musculares también como dice Pablo. La inglesa que yo hago... ¿El secreto es golpearla para que esté blandita? Sí, 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 porque es como también el pulpo, es que también se golpea para que se rompen las fibrillas musculares y entra la cocción mucho mejor y quedan más tiernas. Ay, ¿todos los ingredientes que tenemos que dar, Pablo? ¿A vos te parece? Te voy a presentar a cocinar. Sí, sí, sí. Te voy a presentar a cocinar. Así nos invita la cosa a comer. Es verdad, así nos invita a cocinar a nosotros. ¿Y la inglesa cómo? La inglesa la hago igual que Pablo, no le pongo leche, pero le pongo mostaza. Y si tengo una buena mostaza, tipo mostaza de Dijon, que a veces me gusta darme esos pequeños placeres, le pongo una cucharadita, es huevo, batido, con un poquito de sal, pimienta, ajo, bien, bien, bien picadito, no mucho, un diente, no más, perejil también bien, bien picadito y una cucharada de, o una media cucharada de mostaza de Dijon. Perejil o cilantro. Perejil. El cilantro me gusta para otras ocasiones. ¿Vos querés que yo diga la frase? No va con la milanesa. ¿Vos querés que yo diga la frase que dije en radio? No, nunca. Pero bueno, fue el día que tuvimos más llamados. ¿Cuál es la frase? La frase, no, porque me encanta tanto el cilantro y no sé, me emocioné, le digo, ay, matame a cilantro. Me emocioné. No me importa, ¿entendés? Como dame mucho cilantro. Bueno, hoy en la Feria de Ragüe pudiste. Sí, me encanta. No, aparte era muy gracioso porque iba, lo veía, pellizcaba y me iba oliendo la mano. Me encanta, me encanta. El cilantro me encanta. No estoy loca, más o menos, un poquito. Bueno, luego de este evento de cilantro, perejil picadito, perejil, bueno, la milanesa frita. La milanesa frita con pan rallado de pan, o sea, que no sea rebozador. ¿Lo tenemos que rallar en casa el pan o podemos comprarle? No, hay una marca que es la misma marca que todos prefieren, nada más que una. La preferida. Claro, o sea, una es rebozador y la otra es pan rallado, te quedan súper sequitas y lo importante también es que el aceite esté caliente ir cocinándolas o friéndolas en tandas pequeñas porque si vos pones mucha milanesa juntas para freír, baja la temperatura del aceite y entonces absorbe aceite. Y si de pronto pusiste tres, espera un ratito que se vuelva a calentar el aceite para poner la segunda tanda y vas a ver que no vas a necesitar ni siquiera poner papel absorbente para que se escurran porque quedan crocantes, espectaculares. Bueno, muy bien. Gente, muchísimas gracias. Mavi, ¿a quién agradecemos por este evento en el que estamos hoy disfrutando e interactuando con todos nuestros hermanos transandinos? Bueno, antes que nada a Pedro Misari, chef del Sonesta, a Johnny Flores, gerente del Sonesta, al Ministerio de Turismo de Chubut por el acompañamiento, más que agradecidos que entienden toda esta movida gastronómica, turística, realmente nos acompañaron muchísimo a los municipios de cada uno de los lugares que venimos, Lago Pueblo. Y, bueno, yo agradecerle a Silvia Valdemoros porque nos acompañan todas las cosas que yo les llamo y les digo, Silvia, hay que ir, bueno, sí, es incondicional a los cocineros de esta región, a Chubut, queremos que se cambie el documento, no sabemos si, ya las vamos a convencer, a Pablo Soto que para mí es el pilar de los cocineros de Chubut y, nada, a todos los que nos acompañan, a todos, realmente, es mucho las ganas, el esfuerzo, esto, cocina de los lagos, después, cocina de los lagos, después, a los periodistas, a Miguel Sosa, a Miguel Sosa, que es mi gordo, que sí, bueno, sí, no, bueno, pero no está gordo, porque sin él, no quiero arreglar y no puedo, no, yo iba, se los estaba olvidando y, no, 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 pero, bueno, no, la verdad que hay que agradecerle a Miguel Ángel Sosa, que es el marido de Mavi, y a Mavi Jaichenko, que ellos trabajan arduamente y la verdad que, quiero decir que hace cuatro años que están trabajando en esta, en estas tratativas para que se produzca lo que estamos haciendo hoy y, primero, fue Pedro allí a Lago Puelo y, y son amantes de esto, de fomentar el turismo, este intercambio cultural, así que yo agradecida que me convoquen y voy a contar esta anécdota y dice Mavi, yo estaba en una reunión donde trabajo, estaba en medio de una producción y Mavi me llamaba, me llamaba, me llamaba, yo veía 50 llamadas perdidas, mandaba mensajes, yo no podía hablar, entonces le digo Mavi, no puedo hablar, me llama otra vez, me dice, no porque te quiero contar que vamos, si dale Mavi, si, si, por eso después dice que no la escucho, porque le digo todo que si, después dice, pero yo te lo conté, pero bueno, a veces, y acá estoy, y la verdad que los acompaño, me encanta, me encanta la cocina, me encanta esto de que, ninguno es más que otro, como que todos somos iguales, yo porque está en la tele, no soy ni mejor que nadie y no soy más importante que nadie, creo que cada uno, desde el lugar que ocupa, aporta ese granito de arena que le hace bien a la gastronomía argentina. Bueno, muy bien, vamos a agradecerle, a todos también la sumamos a Sofía, y quiero, adelante de todos, si, quiero comentarles, porque pasaron hoy por, allí por la feria de Ragüe, si, una feria, como decíamos, de las autóctonas, donde, la gente comercializa todo, y pasó algo, muy lindo, cuando terminaron de pasar, los cocineros argentinos, por Ragüe, le voy a pedir a Sofía, por ahí si nos puede contar un poquito, qué sucedió, qué pasó con una vecina, de aquí, de las cercanías de Osorno, que se acercó, qué les dijo. Nos comentó, hoy a la tarde estuvieron de algunos medios de Chile, entrevistándonos, y uno de los periodistas, nos comentó, que después de que nos fuimos, la gente quedó muy movilizada, en la feria del Ragüe, porque, para la gente en Chile, es como para nosotros, ir al supermercado, ir a la feria del Ragüe, entonces, no se posan en cada puesto, a ver, y a valorar, eso que, que la gente tiene, y la verdad es que, que se sintieron muy honrados, y quedaron muy contentos, de que cocineros de otro país, fuéramos a preguntarles, a consultarles, qué era cada cosa, cómo se cocinaba, cómo lo utilizaban ellos, en qué platos típicos, y realmente han quedado, muy contentos, y sorprendidos realmente. Muy bien, queríamos cerrar con eso. Gente, muchas gracias. Gracias. A vos.